Nate Saint, uno de los cinco misioneros martirizados en las selvas de Ecuador en 1956, antes de partir de Quito, había pronunciado un sermón premonitorio acerca de pagar el precio. Dijo, Durante la última guerra se nos enseñó que para poder alcanzar nuestra meta, tenemos que estar dispuestos a ser sacrificados, y muchas vidas se gastarán pagando el precio de nuestra redención, de las cadenas de la esclavitud política. Sabemos que solo hay una contestación cuando nuestro país demanda que compartamos el precio de la libertad. Sin embargo, cuando el Señor Jesús nos pide que paguemos el precio para la evangelización mundial, a menudo contestamos sin una palabra, no podemos ir. Decimos que cuesta mucho, pues los misioneros constantemente se enfrentan al sacrificio. Entonces fue enviado a los indios Aucas. Los misioneros sabían que eran salvajes, así que usaron las tácticas de Jacob. Dejaron caer regarlos mientras volaban sobre sus territorios. Recibían regarlos en cambio. En el último vuelo, los nativos pusieron un loro hermoso en la bolsa que colgaba del avión. Luego, cinco misioneros aterrizaron entre los Aucas. Saint era uno de ellos. Primero tuvieron un encuentro feliz. Al día siguiente fueron asesinados. Betty Elliot, una de las esposas de los martirizados, escribió esa misma tarde. Más que nada Jim deseaba que los Aucas conocieran a Cristo. Escoge una nación, una ciudad, una colonia, una tribu o una categoría social, al servicio de la cual dedicarás tu corazón y tu vida por Cristo. Puede que no seas llamado a ir a ellos, pero puedes ser un comisionero con tus oraciones de ayuda económica. El trabajo de ambos es imprescindible para alcanzar la meta que nos dijo Jesús. Llegar a cada habitante del planeta Tierra con el Evangelio del Reino de Dios. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. En Jerusalén, por toda Judea, en Samaria, y hasta los lugares más lejanos de la Tierra. Pues el Señor nos dio este mandato cuando dijo, yo te he hecho luz para los gentiles, a fin de llevar salvación a los rincones más lejanos de la Tierra. Y este Evangelio del Reino se predicará en todo el mundo, como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero primero tendrá que predicarse el Evangelio a todas las naciones. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día. Y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. ¿Cómo se va a ir a todas las naciones? ¿Por medio de la televisión, o del radio, o del cine, o del internet, o de libros, o de folletos? No. Esos no son los medios que Dios estableció. Claro que Dios puede usar y ha usado y seguir usando la televisión, el radio, el cine, el internet, los libros y los folletos. Pero de esa manera no se puede llegar a cada criatura. De acuerdo a estadísticas oficiales de la ONU y la UNESCO, hasta el 2020, cerca de mil millones de personas no tienen acceso a la electricidad. Más de un terzo de la población mundial, tres mil millones, no tiene acceso a la televisión. Un tercio del mundo, dos mil seiscientos millones de personas, no tiene acceso a internet. Cerca del 20% de la población mundial, mil seiscientos millones, no tiene acceso al radio, que hoy por hoy sigue siendo el medio de más fácil acceso a nivel mundial. Y por increíble que parezca, dos de cada cinco personas mayores de seis años en el mundo, 700 millones no saben leer ni escribir. Entonces ninguno de los medios anteriores es capaz de alcanzar a cada criatura, a cada persona del planeta Tierra en el que hoy viven casi ocho mil millones de habitantes. ¿Entonces? Gracias. 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 Después de esto vi una enorme multitud de todo pueblo y toda nación. que era tan numerosa que nadie podía contarla. dado ni algún crawl beaucoup en el mundo, está olvidado. ya sabes, el hombre lo cual era tan numerosa que nos ama, era tan numerosa que el que era tan numerosa que era tan numerosa que era tan numerosa. Gracias por ver el video. 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 Las iglesias cristianas, especialmente evangélicas, están creciendo dentro de las prisiones de El Salvador. El gobierno y las autoridades carcelarias reconocen su poder para reformar a los pandilleros. 1.500 internos, lloran y lloran y lloran a Dios por su redención. ¡Aplausos. 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 Aplausos. ¡Aplausos. Aplausos. ¡Aplausos. Aplausos. 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 ¡Aplausos. Aplausos. 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 Ellos se levantan a las 6 de la mañana para trabajar y mantener su pabellón. MAAAAaGesy. M 해서. Las paredes están recién pintadas, los baños nuevos. Son todas reformas hechas por ellos mismos. Mientras el Estado se muestra impotente en muchas áreas, la Iglesia Evangélica ofrece recursos y atención. El seguimiento a los reos sigue fuera de la cárcel. En las cárceles chilenas, estos fieles representan ya un 39% de los internos, en un país donde suman una décima parte de la población. Gracias por ver el video.